Hoy la Fundación Don Bosco de Huelva comparte una travesía por la ría de nuestra ciudad, con participantes de todos sus proyectos. Un día de convivencia marcado por un lema, me encanta ser quien soy y punto. Son nuestras participantes del proyecto, mujeres transformadoras de su entorno, las que cierran un ciclo de reflexión, de empoderamiento. Un ciclo que abre otra etapa en su vida y que ha supuesto un soplo de aire fresco. Hoy el sol, el viento, el mar, se hace eco de su mensaje. El proyecto de Mujeres Transformadoras, como la misma palabra dice, se trata de que mujeres que no estamos, digamos, no somos conscientes de lo que tenemos en el mundo, de las posibilidades, de las ventanas que podemos abrir, de todo eso, pues aquí nos dicen que hay posibilidades, que tenemos caminos, que tenemos ventanas de las que podemos abrir. He conocido mucha, muchísima gente, para mí todavía, he conocido gente que ha estado bajón, y hay ahora que están arriba, ¿sabes? Y gracias a Dios, poquito a poquito, pasito a pasito, como dicen, vamos a conseguir algo, ¿sabes? Aquí estamos todas a una, todas jalando una de la otra, si una está triste una semana, todas estamos ahí para que tire para adelante, y así, la verdad es que está muy bien. Y así, la verdad es que está muy bien. Y así, la verdad es que está muy bien. Y así, la verdad es que está muy bien.